¿Cómo está? ¿Todo bien? Comenzamos una nueva semana y tenemos un nuevo estudio, así que ya no gastemos más tiempo. Vamos de frente al estudio de esta semana. Lección número 10. La Biblia como historia. Comenzamos con el verso para memorizar que dice de esta manera. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Éxodo 20, 22 y ese texto también se encuentra en Deuteronomio 5, 6. Esta semana vamos a confrontar los registros bíblicos con la historia. Vamos, además de eso, estudiar algunos estudios, ver algunos datos arqueológicos. Vamos a usar también historiadores para ver cómo los eventos de la Biblia sí de hecho ocurrieron y cómo esos eventos históricos de la Biblia pueden fortalecer nuestra fe. Al fin de esta lección, lo que queremos es una vez más asegurarnos de que la Biblia es la palabra de Dios, pero ahora con datos históricos. Así que avancemos. La lección de domingo habla sobre David, Salomón y la monarquía. Mira, mucha gente quiere desacreditar la relevancia o la figura histórica del rey David, del rey Salomón. De niño me acuerdo leer una revista que mostraba que el rey David no había sido todo ese rey, que había sido el líder de una tribu no más. Me acuerdo de niño también de las películas que hablaban sobre las las minas del rey Salomón. ¿Qué es lo que sabemos de eso? Mira, vamos a comenzar primero. Si no hay la figura histórica del rey David y del rey Salomón, se pierde mucho no solamente del conocimiento bíblico, sino también de la historia del pueblo hebreo. Conocemos el pueblo judío hoy día y mira cómo es interesante eso. Si no hay David, por ejemplo, no hay Jerusalén porque en el registro bíblico es David el que hace de Jerusalén la capital y hoy día es la ciudad más importante del mundo judío. Si no hay David, no hay el templo de Salomón. Históricamente sabemos que existió el templo de Salomón. David fue el que idealizó, el que juntó todo el material para la construcción para que Salomón pudiera construir el templo. Si no hay David, no hay Salomón, no hay el Mesías porque el Mesías viene del linaje de David. Se da cuenta del problema que existe. Ahora, la arqueología nos ayuda a encontrar datos que refuerzan la existencia del rey David y de registros donde el rey Saúl y donde David aparecen. Por ejemplo, primera de Samuel 17, 1 a 3, habla del sitio de Kirbet Keiafah. Ese sitio es parte de una guerra que el pueblo de Israel tuvo con los filisteos. La arqueología muestra que sí ese sitio existió. Además, también la arqueología muestra, por ejemplo, el nombre de Esbaal, mismo nombre de uno de los hijos de Saúl, es encontrado en registros arqueológicos. O sea, cuando miramos a la historia bíblica, a la historia mundial y a registros arqueológicos, podemos estar seguros de que el rey David existió. Y la belleza de saber que el rey tiene tanta paz, porque nuestra salvación viene de este Mesías. Nuestra salvación fue pagada con el sangre del Mesías. Y por eso usted y yo tenemos la esperanza de que nuestra salvación está garantizada y ahora comprobada en la historia. Lección del día lunes. Vamos a hablar sobre Isaías, Ezequías y Sennacherib. Mira cómo la Biblia introduce ese tema en Isaías 36, el verso 1. Dice así, Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Eso es históricamente el año 701 antes de Cristo. Sennacherib hace campamento contra Judá. Hay registros históricos de eso. Se descubrieron en los registros históricos de Nínive que se alardeaba esto. 46 de sus fuertes ciudades amuralladas y innumerables pueblos más pequeños en los alrededores. Sitié y conquisté. Esos son registros de los proclamos de Sennacherib diciendo que sí había avanzado sobre las ciudades de Ezequías. Ahora, sabemos por la Biblia que Sennacherib nunca tuvo victoria contra Jerusalén. Y el registro histórico muestra exactamente eso. Mira el registro histórico. En cuanto a Ezequías, el judío, lo encerré en su ciudad como un pájaro en una jaula. Ahora, no hay registro de cómo Sennacherib logró tomar las ciudades, pero no hay registro de cómo Sennacherib tomó Jerusalén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él no tomó Jerusalén, que el ángel de Jehová destruyó el ejército de Sennacherib. Ahora, la historia muestra todas esas cosas y nos una vez más. La historia aquí nos ayuda a ver que yo puedo confiar en Dios, que el mismo Dios que libró a Ezequías de la mano de Sennacherib es el mismo Dios que me va a librar a mí de las manos del enemigo. Lección del día martes. Vamos a acompañar datos históricos que nos ayudan a comprobar la veracidad de la historia entre Daniel, Nabucodonosor y Babilonia. En el año 2007 dice la lección que un académico de la Universidad de Viena trabajando en el Museo Británico en un proyecto encontró una tablilla. En esta tablilla estaba el nombre de un funcionario de Nabucodonosor llamado Sarsequín. Sarsequín, el nombre, aparece en Jeremías 39, el verso 3. Una vez más, encontramos evidencia de que sí las cosas fueron como en el periodo bíblico. Ahora, más que eso, encontramos evidencias históricas de la existencia de Babilonia. Nabucodonosor, juntamente con su padre, Nabo Polazar, construyeron uno de los más grandes imperios de la historia mundial. Tamaño fue el poderío de Babilonia que entre las siete maravillas del mundo antiguo están los jardines suspendidos de Babilonia. La construcción de puertas, la construcción de templos. Babilonia era una ciudad con más de 300 templos. Y tanto fue así que la puerta más famosa es la puerta de Ishtar. Está hoy día reproducida en un museo en Berlín. Tan grande y tan impactante fue la influencia del poder de Nabucodonosor. Ahora, encontramos todo eso en común acuerdo con el registro bíblico. Por ejemplo, en Daniel 7, 4, describe Babilonia como un león con alas de águila. Y cuando vemos las construcciones babilónicas, por ejemplo, la dicha puerta que mencioné, se encuentran varios leones con alas de águilas como una referencia al poderío de Babilonia. Pastor, ¿por qué sería importante e interesante saber que Babilonia sí existió, Nabucodonosor existió, Daniel existió? ¿Por qué es tan importante esta comprobación histórica? Porque una de las cosas más increíbles de la Biblia pasa con Daniel. Como él propuso en su corazón no pecar contra Dios y se mantuvo fiel a Dios y su fidelidad hizo con que ese emperador grandioso se convirtiera a Dios. Pero más que eso, una vez más, lidiamos con un registro donde Dios salvó de manera poderosa a sus hijos fieles. A los amigos de Daniel y al propio Daniel. Y querido, cada vez que la historia comprueba estos registros, comprueba también que el Dios del cielo es poderoso. Más poderoso que todos los imperios de la tierra y está listo para salvar a todos aquellos que clamen por su nombre. Cuando yo veo un registro como ese, lo único que yo puedo hacer es decir, gloria a Dios, porque Jehová sí protege a sus hijos. En la lección del día miércoles, vamos a hablar sobre el Jesús histórico y nada mejor que hablar de Jesús. Pero para hablarmos del Jesús histórico, vamos a usar el reporte de tres historiadores. Aquí hay textos bíblicos que van a hablar, por ejemplo, sobre Caifás y sobre Poncio Pilatos y su papel en la muerte de Cristo. Conocemos bien esas historias, así que no voy a leer estos textos. Quiero hablar primero ahora para mostrar el Jesús histórico. Los registros de Flavius Josefus, que es un gran historiador judío del comienzo del primer siglo. Mira qué es lo que dice él. Además de eso, también privó a José, que también se llama Caifás del sumo sacerdocio. Y nombró a Jonatán, el hijo de Ánamo, el ex sumo sacerdote, para que lo sucediera. Eso está en Complete Works, es un libro, un compendio de libros que escribió Flavius Josefus contando la historia. Él menciona la existencia de Caifás, menciona la existencia de Poncio Pilatos, menciona la existencia del propio Señor Jesucristo. Todo eso es bastante importante para nuestra comprobación de que la historia del sacrificio del Señor Jesucristo es verdadera. Mucha gente quiere decir que es una fábula, que es un cuento. No, hay registros históricos de todos los personajes, incluso de la tumba de esos personajes. Por ejemplo, en 1961 se halló una inscripción con el nombre de Poncio Pilatos, prefecto de Judea bajo el emperador Tiberio en una piedra del teatro de Cesarea Maritma. O sea, esos personajes que vemos en la historia del Señor Jesucristo sí existieron y están comprobados por la historia, por historiadores, por gente conocida. Por ejemplo, Tácito, un historiador romano, escribió de Cristo su ejecución por parte de Poncio Pilatos durante el reinado de Tiberio. Ese es un dato histórico. No les estoy leyendo la Biblia hoy día a propósito, porque quiero mostrarles que la historia da testimonio de la existencia de un caballero llamado Jesús, que fue muerto por Poncio Pilatos. Plinio, el joven, un gobernador romano, le escribió en el año, mira que dice aquí la lección, en el año 112 o 103 al emperador Trajano le preguntó cómo debería tratar a los cristianos. Describe que se reunían en un día determinado antes del amanecer para entonar himnos como a un Dios. Tenemos registros históricos mostrando no solamente los personajes que participaron de la ejecución de Cristo, al propio Señor Jesucristo y a la primera y al comienzo de la iglesia apostólica. La historia da testimonio de la existencia de lo que para nosotros es el culminar de la salvación del ser humano, la muerte del Señor Jesucristo. Hoy día la historia nos va a ayudar a recordar una cosa, puedo confiar en Dios, puedo confiar en el Señor Jesucristo, puedo confiar en sus promesas. Si la historia dice que Cristo vino y murió, la historia comprueba la veracidad de la palabra de Dios. Y puedo no solamente confiar en la palabra de Dios, puedo confiar en lo que Cristo vivió, en lo que Cristo hizo. Puedo confiar más que todo eso. De que muy pronto Cristo vendrá a esta tierra y gente, es hora de prepararnos porque Cristo muy pronto está regresando. La lección del día jueves nos va a ayudar a tomar una decisión. Porque miren, les hablé de pura historia hoy día. No sé prácticamente ninguna cita bíblica. Y no lo hice a propósito porque hoy día quisiera ayudarlo a usted a entender el objetivo de la lección. El objetivo de la lección es mostrar a través de la historia humana la veracidad de la Biblia. Así que, antes que usted diga, el pastor me enseñó toda la lección y no leía un texto bíblico. Lo hice a propósito. ¿Está bien? Lo hice a propósito. Y le recomiendo. La Biblia tiene muchos textos bíblicos. Le recomiendo. Y en jueves hay un texto hermoso que le recomiendo que lea. No voy a leer porque es muy largo. ¿Está bien? Y no quiero extenderme demasiado. Que es Hebreos capítulo 11, del verso 1 al verso 40, es la galería de los héroes de la fe. La lección de jueves se va a dedicar a hablar sobre la fe y la historia. Gente, permítame decir eso. No sé si les conté eso aquí. Pero estos días mi hijita me preguntó así. Papá, ¿cómo puedo probar que Dios existe? Y la respuesta es, no podemos probar. Probar que Dios existe es imposible. Hay grandes evidencias de que Dios existe. Si la naturaleza, el amor, muchas cosas, es evidencia. Pero probar la existencia de Dios, ¿cómo puedo creer en Dios? Nosotros no creemos en lo que creemos porque podemos probarlo. Nosotros creemos en lo que creemos. Por un detalle muy importante llamado fe. En la vida cristiana, es vital tener fe. Fe es algo que me lleva a una acción. La fe no es estática. La fe es movimiento. Si yo quiero creer en Dios, yo puedo encontrar todas las evidencias. Pero no puedo encontrar una prueba final. Entonces, ahí juega un rol muy importante la fe. Por eso la lección, cuando habla de historia, va a sacar todo un día a destacar los héroes de la fe. Y mostrar que la fe es acción. La fe se mueve. La fe hace algo. Ahora, ojo lo que le voy a decir aquí. Todos estos que se movieron por fe, lo hicieron porque creían. Ese creer es lo que me mueve. Y ahora vamos a transferir eso al estudio de la lección de esta semana que tiene que ver con la Biblia y la historia. Como la historia comprueba la Biblia. Aunque la historia compruebe la Biblia, hay datos en la Biblia que no están registrados en la historia. Y para aceptarlos, yo necesito fe. Y el llamado hoy día es que usted, por la fe, acepte la enseñanza bíblica como palabra de Dios. Mucha gente acepta la Biblia como registro histórico y excelente que lo haga. Pero más que un registro histórico, la Biblia es la palabra de Dios. Y yo tengo que aceptarla. Y sí quiero ser feliz y quiero encontrar la salvación del Señor Jesucristo. Voy a leer casi mitad de la lección ahora y usted puede acompañar. Porque me pareció fenomenal la manera como el autor escribió eso. Y quisiera terminar hoy día con esta lectura. Dice así, Noé actuó con fe cuando construyó el arca. Confiando en la palabra de Dios por sobre la experiencia y la razón. Como nunca había llovido. La experiencia y la razón sugerían que un diluvio no tenía ningún sentido. Pero Noé obedeció a Dios y la raza humana sobrevivió. Abraham, entonces llamado Abraham, dejó Ur en el sur de Mesopotamia. La ciudad más sofisticada del mundo en el momento. Y salió sin saber a dónde lo llevaría Dios. Pero él eligió actuar según la palabra de Dios. Moisés eligió hacerse pastor para guiar el pueblo de Dios a la tierra prometida. En lugar de convertirse en el rey de Egipto, el imperio más grande de su época. Confió en la voz del Todopoderoso que lo llamó desde la zarza ardiente. Rahab decidió confiar en la información de la deliberación de Dios. Protegió a los espías y se convirtió en parte en el linaje de Jesucristo. Mira, esas demostraciones de fe son increíbles. Cuán poco sabemos acerca de cómo nuestras decisiones influencian en la vida de innumerables personas en esta generación en las que vendrán. Querido, la lección termina haciendo un llamado a la fe. Que creamos en la palabra de Dios. Y que vivamos según el que cree de verdad. Y creer es hacer con que la Biblia sea parte de mi vida, sea parte de mi pensar, sea parte de mi actuar, sea todo en mi vida. Ahora, terminamos la lección de esta semana. Hablamos de cómo la historia comprueba la Biblia. Ahora, más que tener la historia comprobando la Biblia, es muy importante que usted tome la decisión de seguir la Biblia. De obedecer la Biblia. Y de vivir basado en la Biblia. No nos ayuda mucho que la historia compruebe la veracidad de la Biblia, si yo no estoy dispuesto a seguirla. Si usted quiere buscar fallas en la Biblia, puede que usted la encuentre. Si quiere buscar razones para no creer en la Biblia, es posible que usted las encuentre. Pero si usted hoy día elige creer en la palabra de Dios, estoy seguro que usted será muy bendecido. Y será mucho más feliz. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios te guarde. Nos vemos para la próxima semana, para el próximo estudio. Chao.